Hoy decidí alejarme De tu vida Me he dado cuenta que tú No me querías Tu ausencia será mi cruz Nunca te volveré a ver Nunca Hoy te pedí que vinieras Solo un momento Para quedar hoy los dos Como amigos Porque hasta ayer fuimos novios Solo nos queda esta vez Despedirnos Te extrañaré Lo sé muy bien Y desearé Que seas feliz Que no te enteres Jamás De mi sufrir Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Antes de irte mi amor Dame un abrazo En mi no existe rencor Te lo aseguro Guarda el poema y la flor Que en tu cumpleaños Que en tu cumpleaños te di Te explicaré Le explicaré a mi corazón Y le diré Que no me quieres Y partiré Con mi dolor Nombrándote Te lo aseguro 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 Que no me quieres Te lo aseguro Algo